Acabó la premiación más importante en el mundo del cine, me refiero a la ceremonia de los premios Oscar. Y todos sabemos que este certamen siempre deja muchos datos curiosos en cada edición, la de este año no va a ser la excepción. En un principio quería hacer un video mencionando a los ganadores, pero debido a que ya lo había hecho con las del año pasado, esta no tuvo el éxito deseado. Así que ahora decidí arriesgarme con un video que hable sobre todo lo curioso en esta entrega de los Oscars. Quiero acotar que estos datos son más numéricos que descriptivos, y ya verán el por qué. Comencemos. 1. Esta es la nonagésima ceremonia de los Oscars y la tercera vez en los premios Oscar donde no hay un presentador. 2. Por segunda vez consecutiva se decidió que los premios Oscar no tengan presentador. En 2019 se implementó esta medida, pero fue gracias a los desatinados comentarios de quien iba a ser su presentador Kevin Hart. Este año simplemente se decidió no contar con un presentador. 3. Por primera vez en su historia, el Oscar de Mejor Película se la llevó una película extranjera. Me refiero a Parásitos del director Bong Hong-ho. Y al mismo tiempo, es la primera vez que Surcorea gana un Oscar en dicha categoría. 4. 11 nominaciones tuvo el Joker pero solo ganó dos categorías, Mejor Actor y Mejor Banda Sonora. 5. El Joker es el primer personaje que tuvo dos interpretaciones hechas por actores distintos, pero las cuales ganaron dos premios de la Academia. 6. Las 11 nominaciones del Joker la convierten en la primera cinta de superhéroes con mayor número de nominaciones y la primera y única cinta de DC que participó en la categoría de Mejor Película. 7. Cuatro cintas participaron en esta edición con mayor número de nominaciones. De ellas, solo una tiene 11 nominaciones y las demás solamente 10. Nos referimos al Joker, el Irlandés, 1917 y One Soup and a Time in Hollywood. 8. Scarlett Johansson es la dodécima persona que fue nominada a dos categorías de los premios Oscar en un solo año. Johansson fue nominada a Mejor Actriz y Mejor Actriz de Reparto por sus actuaciones en Historia de un Matrimonio y Jojo Rabbit, respectivamente. En ninguna ganó. 9. De las cuatro películas que tuvieron mayor número de nominaciones, solo el Irlandés fue la única película que no ganó en ninguna de sus categorías. Las otras cintas ganaron por lo menos un Oscar. 10. En 2019, Netflix participó por primera vez en la categoría de Mejor Película con su cinta Roma, pero no la ganó. Esta segunda vez, Netflix participó con dos cintas, El Irlandés e Historia de un Matrimonio. Y por segunda vez consecutiva, no ganó el Oscar. Claro, en esta categoría. 11. Toy Story 4 ganó el Oscar a Mejor Cinta Animada. Eso la convierte en la segunda secuela animada que obtiene el Oscar y la primera franquicia animada que pudo ganar dos Oscars. 12. Esta es la dodécima vez que una película anime no participa en la categoría de Mejor Película Animada. Pues, en las ediciones de 2001, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2017 y 2020, el anime no estuvo presente en todas las categorías que mencioné. 13. Esta es la tercera vez que Jay Pesci es nominado al Oscar de Mejor Actor de Reparto por una película de Scorsese. Sin embargo, esta es la segunda vez que el actor no lo gana. 14. Dentro de todas sus 10 nominaciones, El Irlandés tuvo en una categoría literalmente doble chance de ganarla. Pues, en la categoría de Mejor Actor de Reparto, encontrábamos a Jay Pesci y Al Pacino, actores que participaron en la cinta. Pero, como ya mencioné, El Irlandés no ganó esta ni otras categorías. 15. Con la película de El Irlandés, Al Pacino obtuvo su novena nominación al premio Oscar. 16. El Joker es la quinta película con la que DC obtuvo un Oscar. Al mismo tiempo, es la segunda película de DC que ganó en dos categorías de los premios Oscar. Y, curiosamente, esta y la otra película pertenecen a cintas de Batman. 17. Y para enojar más a los fanboys de Marvel, DC, con la película del Joker, acumula 7 Oscars. 18. Con 4 premios Oscar, Parásito se convierte en la película más ganadora de esta edición de los premios Oscar. 19. De las 7 nominaciones que tuvo Brad Pitt, esta es la segunda vez que obtiene un Oscar. Pero, es la primera vez que lo consigue en la categoría de Mejor Actor de Reparto. Su primer Oscar lo obtuvo con la película 12 años de esclavitud, pero en la categoría de Mejor Película por ser uno de los productores. 20. La actriz Natalie Portman, Bordeaux en su capa, Lulu Wang, Lorena Escarfia, Greta Gergig, Mariel Heller, Melina Matsuokas, Alma Harrell, Mati Diop y Celine Sciamma. 20. Ocho nombres de directoras de cine que no ocuparon ni uno de los 5 cupos de la categoría de Mejor Director. ¿Machismo? ¿Por dónde? 20. Listo chicos, eso fue todo por esta ocasión. Como dije, las curiosidades de este video son más numéricas que descriptivas. Y eso es algo especial en los premios Oscar, pero no es lo único en ellos. Ahora continuemos con las reglas. Si el video les gustó, entonces están invitados a darle like, compartirlo y suscribirse al canal. Y ya que están allí, por favor, no olviden activar la campana de notificación para no perderse de mis últimos videos. Síganme en las redes sociales para más contenido. Facebook, Twitter e Instagram las encontrarán en la descripción. Este fue su amigo El Sam quien les dice, nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!